Todos aquellos jóvenes que se arrepintieron de inscribirse en alguna universidad podrán ejercer su derecho de retractación ante el servicio del consumidor. Según la ley hay un plazo de 10 días contado desde que se complementen la primera publicación de los resultados de las postulaciones para completar el trámite. El llamado es a que puedas entonces matricularte a esa segunda opción que tú querías como primera y eliminar la primera. Con el CERNAC el procedimiento está en las dos páginas, en juz.cl y en cernac.cl está todo el procedimiento a seguir con los pasos fáciles de llevar. Así que el llamado está. Si la oportunidad la tienen, los jóvenes queremos que tomen la mejor opción para estudiar para el resto de su día, es en lo que van a trabajar, es en lo que van a sentir satisfactoriamente realizados. Así que el llamado a los jóvenes está a seguir el procedimiento si es no lo que pensaban. En ningún caso la institución educacional podrá retener con posterioridad a este retracto los dineros pagados ni los documentos de cancelación o crédito otorgados en respaldo del periodo educacional. La institución en todo caso está facultada para retener por costos administrativos un monto de la matrícula.